Esloras, vas a ver barcos Presentamos un nuevo modelo de la firma, del astillero La Canastrae 168 con parabrisas Es una embargación open de 5 metros de lora, por 2.25 de manga, 1.13 de puntal Enbargación típica para iniciarse en la náutica Teníamos la icónica 160 open, que hacíamos hace más de 20 años Con sus actualizaciones, pero bueno, ya era un casco relativamente viejo Con mucha aceptación en el río Pero bueno, llegó el momento de renovarla y fue así como surgió este nuevo modelo de la empresa El público por lo general es el navegante que se inicia en la náutica Es un hermoso modelo para iniciarse en el rubro Hacer cómodo, fácil de maniobrar, de manejar Y a su vez también el público que trailea mucho la embarcación Pues fácil para llevar, trailear, tirar en las lagunas, ríos, en rampas El diseño estándar es este mismo con dos butacas El dos asientos en prueba y el asiento en triso en popa Este modelo en particular tiene algunos adicionales Pero asimismo viene bastante equipada el modelo estándar Lo que sería con tapizados de cuarina Este es un opcional que tiene en tela Pero a su vez trae posavasos, luces de navegación, cornamusas, cáncamos Una conservadora incorporada Viene equipada Equipada como para salir a navegar directamente El resto son todos opcionales Simplemente para lograr más confort o hacerla más linda Totalmente Y según las prestaciones que busque el cliente Como colocar una barra de esquí o una torre de esquí Depende para qué la vaya a utilizar ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo El rango es de 75 caballos a 115 Siendo un intermedio de 75 o 90 caballos Lo ideal, siempre en cuatro tiempos Con un 75 esta embarcación está habilitada para seis personas por prefectura Planea perfecto, las 3.000 vueltas ya está planeando Tiene un rendimiento máximo de 4.800 revoluciones Podés esquiar con cinco personas arriba Saca un esquiador perfecto, un mono Con un 75 igual que un 90 sería lo intermedio y lo ideal para navegar La embarcación es una embarcación en plástico reforzado fibra de vidrio Todo inyectado en polietano expandido entre el piso y el fondo Todos materiales de primera calidad Nacionales e importados Y bueno, todo se fabrica con máquinas expresoras Y bueno, toda la tecnología de punta del astillero Nos adaptamos a lo que quiera el cliente Los gustos del cliente Tanto sea de la embarcación en sí, de la banda, del casco cubierta El ploteado Y a su vez, bueno, los colores de la tapicería Es una empresa que ya tenemos 77 años en el mercado Ya tenemos clientela de muchos años Que también es cotidiano, el tener la guardería también propia Es una relación que tenemos semana a semana, día a día O mes a mes, que lo vemos al cliente permanentemente Y eso hace que los clientes no dejen la marca Estén conformes con la marca, con la atención, con el seguimiento que le hacemos Y bueno, eso hace que renueve la embarcación Es una muy linda embarcación para iniciarse en la náutica El astillero está muy conforme con el producto Y bueno, los esperamos en la guardería Canestrari Para verla, probarla y disfrutar Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo Lanzada recientemente y en medio de una renovación de las esloras más pequeñas El astillero Canestrari nos presentó la flamante versión de la Canestrari 168 con parabrisas Vamos a empezar estas conclusiones mencionando sus principales características Y como es nuestra costumbre, comenzamos por su eslora La cual es de 5 metros con una manga de 2 metros con 25 Y un puntal de 1 metro con 13 centímetros El calado de esta embarcación es de 35 centímetros Su peso es de 360 kilogramos Tiene una carga máxima de 620 kilos Su rango de potencia va de 75 a 115 HP Lleva 80 litros de combustible Y tiene una habilitación para 6 pasajeros Se trata de una lancha que está construida sin nada de madera Y como particularidad está conformada solo por 3 piezas Casco, plafón estructural y contracubierta Al unir y pegar esas tres partes se conforma una monopieza Haciendo que estructuralmente la lancha sea muy rígida, sólida y resistente Esto hace además de ofrecer una navegación más serena y confortable Una mayor vida útil a lo largo de los años del casco Tiene un diseño moderno, de líneas redondeadas y colores vibrantes Gracias a su muy generosa manga de 2 metros con 25 Ofrece un amplísimo cockpit La configuración de asientos se compone de dos butacas giratorias Tanto para el timonel como para el acompañante Un asiento enterizo con tres acomodamientos en popa Y los asientos con respaldos en proa El puesto de mando es cómodo Con holgado espacio para los pies Buena posición de conducción Y el parabrisas envolvente no dificulta la visión Ofrece múltiples sitios de guarda Como se observa en la imagen Debajo de los asientos de proa De los de popa Y en el piso en la zona central La unidad que navegamos en esloras en el canal vinculación Y la zona de San Antonio En su desembocadura al río de la plata Estaba motorizada con un Mercury 4 tiempos de 75 HP La potencia mínima recomendada Como siempre colocamos WD-40 para proteger más el motor Estirar la vida útil Y evitar fallas en conexiones y partes móviles Con este producto que no tiene que faltar a bordo de la embarcación Se trata de un motor de 4 cilindros en línea De 2.1 litros de desplazamiento Y un peso de 163 kilogramos Estaba equipado con una hélice original De 3 palas de aluminio de paso 17 pulgadas Veamos algunos registros obtenidos A 3.800 RPM promediamos una velocidad crucero de 24 nudos Al régimen máximo, es decir a 5.500 vueltas Alcanzamos los 38 nudos de velocidad final El consumo a velocidad crucero está en el orden de los 8 litros hora Es ágil en navegación, con una buena actitud Y muy dócil a los requerimientos del timón En giros cerrados responde muy bien No cavita Y ante más exigencias Mejor responde Además teniendo en cuenta lo que comentábamos De su construcción Estructuralmente se la siente muy sólida Para concluir Agregamos que la Canestrari 168 Tiene otra gran virtud Es que es una lancha muy traileable E ideal para llevarla a distintos lagos, lagunas y ríos Del interior del país ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo